Sí, Génesis 26, 13, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Cuando lo tenga, diga Amén. Amén, hermano. Amén. Dice así, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Vamos a orar, Padre bendito de la gloria, que estás en los cielos, Jesús amado, que estás postrado a la derecha del Padre, el trono de la gracia. Bendice a cada uno de mis hermanos que están acá y dénnos el entendimiento de dar a conocer tu palabra en esta hora, Señor. Permítanos, Padre, y sea usted el proveedor de toda bendición. Mi Señor amado, bendícenos y que sea usted el edificador de las almas en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Sientaos, hermano. Yo creo que ya nos gozamos los coros, ya danzó, ya cantó, Dios ya habló y Dios quiere seguir hablando. ¿Cuántos los creen? Amén. Dice la palabra de Dios. Aquí, hermano, se está refiriendo Isaac. Isaac, el hombre vino a progresar y continuó progresando hasta llegar a ser muy próspero, según la Biblia. Pero quiero dar una referencia, hermano, acerca, el tema es la crisis del progreso. Yo estaba escuchando, amén, la crisis del progreso. Estaba escuchando que estábamos, estamos, porque estoy incluido yo con ustedes en esta hermosa mañana, ¿verdad? En 19 días de vigilias. O sea, es un proceso, un procedimiento para un, ¿cómo se llama el tema? Progreso, a su nombre, ¿cuánto lo cree? El poca palabra, como quien dice, hermano, basado en el tema y a lo que se está proponiendo la iglesia de Cristo. Es de que acá, hermano, concuerda a lo que la Biblia está diciendo. El hombre llamado Isaac, dice la Biblia, él fue prosperado, vino a progresar y continuó progresando. Entonces, hermano, concuerda a lo que cuando, por ejemplo, le dije yo recibía una palabra de tres etapas, lo que Dios había hablado. Amén, nivel uno, dos y tres. Entonces, el progreso, hermano, necesitamos lo que dice acá, la palabra crisis. Porque el tema es la crisis del progreso. La crisis es un cambio importante durante un proceso. ¿Me está entendiendo? Es un cambio importante durante el proceso y es la evolución de un progreso a su nombre. Entonces, y es un cambio considerable, según el significado de crisis, para mejorar o para empeorar. Aleluya. A su nombre. Gloria. Estamos hablando de Isaac. Sí, amén. Muchas veces, hermanos, nosotros como cristianos. ¿Cuántos cristianos hay acá? Venimos y nos sometemos a las peticiones de Dios. Miren, hermanos, las características de la Biblia. Según la Biblia, a mí me enseña que Abraham, padre de Isaac, tuvo el mismo proceso, el mismo procedimiento, la misma prueba, pero también tuvo la misma bendición. Aún más, progresó en multiplicación. Amén. A su nombre. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Dónde te decía? La crisis es un cambio importante. Yo quiero que vaya conmigo para que me vaya entendiendo el mensaje. Amén. Porque está empezando, hermano. Y conforme vayamos metidos, le vamos a entender. Dice, cuando te dije la crisis, cambió considerable para mejorar o para empeorar. Amén. Ejemplo, progreso. El significado es la acción de ir hacia adelante. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Cuál es el propósito de esta hermosa mañana? Estamos exponiendo a Dios nuestro proceso. Miren, hermano, todo proceso hay una crisis. Hay luchas. Hay pruebas. Hay dificultades. Gloria a Dios. Yo sé que usted se ha esforzado. Los que se han esforzado durante los 19, podríamos decir, días o los 19 vigilias que se están haciendo. ¿Dónde viene un procedimiento para una bendición? El progreso. Significado a la acción de ir hacia adelante. Significa avanzar o significa adelantarse. Eso es lo que significa progreso. Pero hay algo, hermano, a través del progreso, según el significado, es un estado de pausa. Es lo que yo me refería. Es lo que yo te leí de Isaac. Pero oiga, hermano. Dice, el progreso es un estado para mejorar o desarrollar. Miren, hermano, un desarrollo espiritual, desarrollo material o desarrollo físico. ¿Cuánto lo creen? Hebreos. Dice así. 11. 27. Dice honrando al Señor. De esta manera. Oiga, pues, hermano. Dice, por la fe, dejó a Egipto y no temiendo la ira del rey, porque sostuvo como viendo al invisible, dice. Amén. ¿Se da cuenta? Moisés. En medio de tempezadas luchas de prueba, Dios estaba tratando de un procedimiento. ¿Y quién era Moisés? El profeta de Dios. ¿Cuánto lo creen? A su nombre. Yo miro que me están llamando, hermanos. Los miro muy callados. A su nombre. Oiga, Moisés. Pero mire, a veces, a tratar de hablar del procedimiento. Yo les quiero decir algo. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Amén. Pero, ¿cuántos pasan crisis? Amén. Cuando hay luchas, pruebas, no las queremos pasar. Solo queremos recibir. A su nombre. A su nombre. ¿Sí o no? Amén. ¿Queremos recibir? Amén. Pero, hermanos, tenemos que pasar el procedimiento. Amén. A su nombre. Oigan lo que dice Números. En el capítulo 11. 11. Dice así. Y dijo Moisés a Jehová. Mira, te voy a poner un ejemplo. Profeta de Dios. ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? Le dice Moisés. ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿Qué has puesto? Lo que cargas de todo este pueblo sobre mí, le dice. ¿Qué es lo que les estaba refiriendo Moisés? Excusándose. Como muchas veces, hay personas que no hacen, hermano. ¿Y por qué a mí? ¿Será que yo soy pastor? ¿Será que yo soy evangelista? ¿Y por qué me escogen a mí? A su nombre. Gloria. El ser negado delante de Dios. ¡Qué buena! Miren, hermano. A veces decimos, el profeta, Dios tenía un contacto espiritual. Dios amaba al profeta, pero aún este hombre, a través de los procedimientos, porque humanamente, hermano, humanamente, hay que ser realistas. A veces, cuando estamos pasando, los momentos de luchas, los momentos de prueba. Como ese buen chapín, no sé si aquí lo mencionan, tiramos las toallas. A su nombre. A su nombre. Se da cuenta. Mire, yo, yo, he comparado algo, fíjense, hermanos, allá en la congregación, lo hice una vez. Les decía, le voy a poner este ejemplo, que me entienda, acá. Usted está acá, y la bendición de Dios está acá. Pero Dios te dice, aquí te voy a bendecir. Y usted empieza el caminar de Dios. Conforme usted va buscando, usted se va sometiendo. Usted, hermano, vive la santidad con Él. Pero Dios dice, lo quiero aprobar. Y a medio camino, dice Dios, lo apruebo hoy. Si es mi siervo. A su nombre. Los que entienden, se esfuerzan a través de la crisis, para un progreso espiritual. Y avanzan a una victoria de bendición. A su nombre. ¿Lo cree o no lo cree? El problema es, los que no entendieron, se quedaron a mitad del camino. Esperando la bendición. Y dicen, Dios no me bendice. Dios no me escucha. Dios no me oyó. A su nombre. ¿Cuánto me están entendiendo? Amén. Abraham. Abraham fue sacado. Oiga, hermano. Te pongo otro ejemplo. Dice que la tierra de su padre. Dios le dice, vete de ahí. Y lo lleva a un lugar donde le dice, te bendeciré. Gloria a Dios. Y era la tierra canaán. La tierra prometida. Amén. Pero, ¿qué pasó? Vine a Abraham, al ver la abruma que menciona la Biblia. ¿Para dónde agarró? ¿Para dónde agarró? Su nombre. Gloria. Para Egipto. Para el mundo. Porque él dijo, allá está el tesoro. Allá está la bendición. Porque humanamente lo pensó. Con su pensamiento. Y con el sentir. Humanamente. Y no esperando la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Y aún Dios hablando. Le dice. Yo te voy a bendecir. Aleluya. A su nombre. Para dónde lo mandó, te dije. Canaán. Pero, ¿qué dijo él? Allá no es la bendición. Es Egipto, dijo él. Y se va. Para Egipto. Para Egipto. ¿Y qué pasa ahí? Vuelve a regresar. ¿Cuánto tiempo de procedimiento se llevó a Abraham? Si le hubiera entendido a Dios. La bendición estaba ahí. Sí. Pero él dijo, me voy para allá. Cinco años para allá. Y cinco años de regreso. Diez años. Atrasó. Su bendición. Fue bendecido. Pero la atrasó. A su nombre. Entonces, hoy Dios. Por eso te decía. Dios me ponía en mano. Una palabra propética. En esta hora. Dios quiere. Bendecirte. Dios te quiere prosperar en grande. Dios te quiere progresar. Dios quiere que veas la gloria. Dios quiere que hagas la voluntad. Y tengas una estabilidad en él. Para recibir la bendición de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto lo cree? A su nombre. Entonces, por eso, hermano, te decía. El hombre vino a progresar y continuó progresando. Isaac. Hijo de Abraham. Él quiso menearse porque vio la bruna también. Y dijo, me voy a Egipto. Pero ahí fue diferente el procedimiento porque Dios le dice. Detente. Quédate. A través de la crisis. Yo te voy a bendecir. A su nombre. ¿Y qué dice la Biblia? Dios lo bendijo. ¿Cuánto lo creen? Entonces, muchas veces, hermano, hermano. Dios bendiga a los que, hermano, están vigilando, hermano. Es una fortaleza de parte de Dios. Amén. Que se están sometiendo a una orden y cobertura espiritual. Amén. Y todos los que están encaminándose, hermano, van a recibir la bendición de Dios. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que decía el hermano cuando habló de la oveja. La oveja significa pureza. Sí. La oveja es bendición. Amén. A su nombre. Gloria. Bendición. Dios tiene preparado una bendición, hermano, para este ministerio. Amén. No le puedo decir para el pastor ni para el maquinista. Para este ministerio. A su nombre. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, Abraham le dice a Dios. Perdón, Moisés, en el 11, regresamos. ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? Le dice. ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Hermanos. Humanamente. Como muchas veces nos pasa. Vete que les quiero contar un testimonio así, real. Le contaba yo, no sé si a mi hermano Pastor Padilla. el sábado hace ocho días el local que tenemos es un local algo grande pero todavía no se ha comprado se está alquilando y le dice la dueña tiene tres días para desocupar aquí fue viernes hace ocho días tres días me dice ¿qué hubiera hecho usted que le diga usted va a desocupar su casa y ya no va a vivir más aquí porque se va a ir póngase en esa mentalidad ¿quién hubiera hecho usted? dice uno dice se va muriendo hijo del hermano pero otros ¿saben qué dicen? señor y no hay promesas y no has hablado a su nombre gloria a Dios gloria a Dios ¿lo cree o no lo cree? amén le digo a la doña va a llegar le dije su teléfono le dije y nos tocaba vigilia porque hace ocho días tuvimos vigilia y le dijo y mire aquí tenemos nuestro hermano uno de los líderes que tengo en la iglesia nuestro hermano David que no son mentiras y teníamos vigilia le digo bueno hermanos le di la noticia los hermanos le pusieron triste no le pongan triste le digo yo Dios va a hacer cosas grandes gloria a Dios porque promesas hay a su nombre gloria a Dios y si vos la vigila nos gozamos así como usted se gozó y todo y le digo a los hermanos bueno toca la una de la mañana tenemos no le hablamos mucho a Dios le dije porque Dios ya conoce lo que nosotros necesitamos pero roguemos le digo yo digámosle Señor necesitamos este terreno para tu casa de oración ese es el clamor 10 minutos y luego le digo bueno Dios le dice que va a hablar con uno de ustedes y ahí está el micrófono y está mal 10 a las hermanas y hermanos eran como 10 y empezó Dios a hablarle en ese momento y dice el Señor y aquí no nos vamos a menear al instante a su nombre no creen que eso es la gloria de Dios ¿se acuerdan? entonces hermano dice acá o sea Moisés profeta de Dios un hombre ungido hermano un hombre apegado a Dios pero humanamente así humanamente a veces llegan los momentos que nosotros creemos difícil pero no son difíciles Dios tiene el control hermano a su nombre ahora les quiero hacer una pregunta ¿cuántos quieren ser bendecidos? entonces tiene que pasar el proceso porque a través de los procesos usted tiene el crecimiento nosotros le llamamos madurez espiritual subir del nivel de escala hacia adelante a su nombre oye hermano sigue hablando números 11-14 no puedo yo solo soportar a todo este pueblo decía Moisés porque me es pesada y demasiada la carga su nombre se da cuenta pero mire hermano en el 16 Jehová dijo a Moisés reúneme 70 varones de los ancianos de Israel porque tú sabes que son ancianos de mi pueblo y sus principales traelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen ahí contigo a su nombre yo descenderé y hablaré contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ello dice llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo gloria a Dios gloria a Dios me entendió a su nombre a su nombre gloria quien es el que vive hermano oiga lo que dice acá el 25 entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos y cuando posó sobre ellos el espíritu que pasó profetizaron profetizaron y no pararon a su nombre gloria se da cuenta de lo que hace la unción romanos si no estoy mal 1.8 no perdón hechos 1.8 dice y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el poder del espíritu produce poder la unción cuánto lo creen yo sé hermanos yo no sé cuánto de los que están acá pastores en especial porque los pastores a veces miren déjenme decirle porque uno es pastor es criticado lo juzgan lo señalan todos quieren poner el dedo mil a su nombre les quiero decir algo a los pastores hay una promesa que Dios le dio a Josué y le dice esfuerza y sé valiente no tema ni desmayes porque Jehová tu Dios está contigo lo cree o no lo cree porque cosas grandes van a haber hermanos se lo declaro como ministro de Dios de lo que acá se ha manifestado y de lo que mis ojos espirituales pueden ver cosas grandes vienen para el ministerio estoy hablando ministerio general a su nombre lo cree o no lo cree ese no para el Señor porque el vive y permanece para siempre mire hermano por eso es importante hermano lo que hoy estamos hablando entonces hermano para progresar nuestra vida real debemos de prepararnos con Dios amén todo progreso requiere de un proceso a su nombre y todo proceso se involucra muchas veces a la crisis aleluya lo cree o no lo cree es lo que te estaba diciendo de Abraham Dios le estaba poniendo un procedimiento a Abraham cuando vio la bruna y dijo mejor me desvío mejor me voy porque aquí no es la bendición por eso dice todo progreso requiere un proceso y cuando tenemos la voz de Dios y somos estables delante de Dios Dios inmediatamente desciende o derrama la bendición a su nombre pero hermano tenemos que pasar por ejemplo yo sé que hay pastores que aquí han tenido experiencia si o no y hay hermanos que también han tenido experiencia a través de los errores han aprendido o no aprendimos a través de los errores y uno dice no y vamos vuelvo a caminar la vez pasada me equivoqué y la consecuencia a su nombre se da cuenta tenemos que aprender a través de los errores pero hermano lo más importante es que nosotros nos consagremos delante de Dios amén porque cuando nosotros tenemos la experiencia y pasamos el procedimiento nuestra vida va a ser abundante o sea vamos a tener progreso delante de Dios ¿por qué? porque hemos sabido aprender a manejar nuestro instinto a su nombre porque vamos a actuar conforme a la voluntad de Dios ¿cuánto lo creen? amén ¿seguimos hermanos? yo miro que me están llamando hermano a su nombre dice Juan tercera de Juan 1-2 amado o ruego que seas prosperado dice en todo a su nombre así como prospera tu alma y que tengas buena salud bendito el plan de Dios el plan de Dios es que nosotros progresemos y continuemos a un establecimiento o a una estabilidad eso es el plan de Dios que nosotros no solo crezcamos ¿sabes? dice Juan en la vida espiritual material sino físicamente tres características de lo que Juan dice entonces tenemos que prosperar en todo pero hermano tiene que haber un procedimiento y si tú entiendes a través de tu procedimiento vas a ser un hombre victorioso una mujer victoriosa ¿cuánto lo cree? a su nombre a su nombre déjalo para el Señor entonces por eso es importante hermano que nosotros le entendamos a Dios miren lo que dice Génesis 26 14 Isaac tenía rebaños ovejas y vaca y mucha servidumbre ¿y qué dice? y los pilisteos como dice hermano le tenían envidia a su nombre no lo cree que cuando usted está en la bendición el diablo no va a estar contento va a querer robarle o arrebatar lo que Dios le dio pero le quiero decir algo lo que Dios da es estable nadie lo puede robar a su nombre ¿cuánto lo cree? por eso dice claramente miren hermano nos dan un ejemplo Génesis 26 14 pero hermano es importante le quiero comentar antes de terminar porque yo veo que ya me están llamando gloria a Dios santo ¿cuál fue el procedimiento que tuvo Isaac? el mismo procedimiento de su padre la mentira mentira a su nombre Abraham lo mismo quiso engañar al rey pero Dios le habló al rey Isaac lo mismo quiso engañar al rey pero ni sabe cuál fue porque él obtuvo la bendición porque él obedeció cuando Dios le dijo quédate ahí a su nombre ¿lo cree o no lo cree? oigan lo que dice Génesis 26 no sé si estamos ahí hermanos capítulo 26 se lo voy a leer para que me entienda mejor de lo que estamos hablando después hubo hambre en la tierra dice además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham y se fue Isaac a Abimelec rey de los filisteos a Gerard y se le apareció que va y le dijo no desciendas a Egipto ahí está la promesa a su nombre ¿de das cuenta? no desciendas les quiero decir algo a través de lo que estamos hablando y a través del procedimiento que tuvimos en Guatemala de último Dios me dice espera que te voy a bendecir en este lugar que bueno aleluya pero después el día domingo en la mañana varios hermanos pastor busquemos otro lado pastor y pastor esperemos la voluntad de Dios a su nombre a su nombre eso es lo que le dijo Dios a Isaac espérate vino este hombre obedeció y esperaré a Jehová ¿cuántos obedientes hay acá? y lo contó Dios por obediencia espérate le dice esperó la voz de Jehová a su nombre y fue contado por bendición por eso es importante que entendamos hermano realmente la Biblia el proceso el procedimiento y los planes que tiene Dios para nuestra vida ¿cuánto lo creen? oiga dice se le apareció Jehová y le dijo no desciendas a Egipto habita en la tierra que yo te diré oiga habita como forasteo en esta tierra y estaré contigo ¿cuánto lo creen? te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre esa es la promesa te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente a su nombre pero escuchó la promesa quédate no te muevas a su nombre gloria que sanos hay la palabra que dice guarda silencio ante Jehová cállate a su nombre gloria no sé si estamos entendiendo hermano sí hermano cállate porque la bendición está puesta aprendamos a oír y a obedecer la voz de Dios díselo para el Señor yo lo dejo en tu corazón ya no te quiero cansar más te veo bien cansado pero lo poquito haya sido de bendición para tu vida amén vamos a orar Dios hermano me ponía algo hoy y lo vamos a hacer como acto profético amén quiero llamar a no por gusto nuestro hermano Dios le daba la bendición le mostraba la ovejita y Dios a nuestro pastor le decía Dios tiene algo especial para este pueblo pero no le dije que iba a hacer porque Dios me había bendicado no le mencioné a su nombre vamos a llamar vamos a respetar los rangos al pastor más grande de rango amén no sé si está acá bien ma si hay pastor general amén venga para acá nuestro hermano Rudy yo quiero que de mi hermano Rudy reciban una unción los pastores que están hoy acá del acto profético que vamos a hacer amén venga hermano Rudy mi hermano vamos a hacer algo que Dios me ponía aquí enfrente nos vamos a agarrar la mano y lo vamos a poner en alto desde acá va a empezar la filita aquí mi hermano Rudy Dios me decía que la unción que usted ha manejado en su vida la va a contagiar amén para que esto sea como que recibamos todo amén vengan hermanas el nombre el nombre el nombre la pastora Corina Corina pero hermano pastor y luego así mire como una cadenita después hermano y si hay más pastores que se coloquen a la parte hermano Alfredo yo te decía hazme un acto profético yo no esperaba esto yo creí que su hermano Alfredo va a estar acá como pastor y ese me dijo que hay bastante pastores hay más de cinco amén yo no sé pero los pastores y luego los el último pastor de hermano Alfredo para allá también que se coloquen los miembros de evangelistas no sé y que como una cadenita de la mano y la vamos a levantar el señal de victoria ¿cuánto lo creen? amén yo recuerdo en la Biblia me menciona Moisés cuando él fue levantado las manos una señal y cuando él levantaba las manos el pueblo recibía victoria y hoy Dios quiere hacer algo especial en este lugar sobre este ministerio profeta amén un padre amado levanta y cierra sus ojos sopla poder de Dios declaramos este acto profético Señor algo especial tengo dice Dios y aún sus propios ojos van a ver puede dice Dios lo que con sus labios me han pedido aunque cosas grandes van a ver dice el Señor gracias Señor adoramos tu presencia Señor yo me puedo mostrar no solo cinco pastores ni diez este ministerio va a crecer sobre la montaña aleluya la palabra es irla en el nombre de Jesús sopla Espíritu Santo en la barra es la abra tus labios en la barra es irla en la barra es irla es irla en la barra es irla bendito su nombre declaro Señor victoria sobre este pueblo declaro victoria sobre tus ministros declaro la unción Señor algo está caiendo aquí y aún tú me ponías Padre la revelación la visión de esta hermosa noche Padre donde tú me ponías las tres características donde tú me decías Señor los tres pasos proféticos nivel número uno arriba y que sigan arriba su gloria sobre mí nivel número dos sanado los que se estén preparando que avancen más levantando al caído y aquellos que están empezando empezará aquí está cayendo su gloria su gloria sobre mí sanando heridas levantando al caído su gloria está aquí su gloria está aquí levanten sus manos hay una presencia de Dios algo está caiendo aquí es tan fuerte sobre mí mis manos levantar y su gloria tocaré algo está caiendo aquí es tan fuerte sobre mí mis manos levantar y su gloria tocaré está cayendo su gloria sobre mí sanando sanando heridas levantando al caído su gloria está aquí está cayendo su gloria sobre mí sanando heridas levantando levantando al caído su gloria está aquí su gloria está aquí la presencia de Dios está aquí hermanos dígale la libertad al Espíritu Santo y dígale al Espíritu Santo te anhelamos ven Espíritu Santo y diga encuentro sanidad encuentro libertad en tu presencia encuentro el perdón encuentro salvación en tu presencia y correremos hacia ti en el nombre de Dios